Una bicicleta, un coche y un mismo objetivo, entregar una instancia al ayuntamiento. Esta ha sido la apuesta planteada por la Plataforma Comarcal por la Movilidad de Alicante. Una prueba en la que salió vencedor el ciclista. Y es que, como quedó demostrado con esta experiencia, no siempre el coche es el vehículo más rápido y más cómodo para moverse por la ciudad. Ya que si el ciclista invirtió poco más de nueve minutos en recorrer los tres kilómetros que le separaban del consistorio, el coche necesitó más de 17 en llegar al ayuntamiento alicantino. Eso sin contar los gastos de combustible y aparcamiento, que encarecieron un poco más si cabe el coste que el uso del coche supone para el medio ambiente en comparación con la bicicleta. Sin olvidar las ventajas que supone el ejercicio físico, a las que en este caso se añadieron la rapidez para concluir una gestión tan habitual.